Hola amigos de YouTube, yo soy Josué Montoya, El Cocinero Bombero. Hoy día les voy a enseñar a preparar un rico y delicioso pescado frito práctico. Acompáñenme. Tener sal, razonador, pimienta y el pescadito que ya lo tengo limpiecito. Empezamos, damos sal al gusto, razonador al gusto, pimienta al gusto, corteamos, calcita al gusto, razonador al gusto, razonador al gusto, igual la pimienta. Y amigos, acá tengo listo el aceite para freír. ¡Gracias! 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 Bueno amigos Ya se encuentra listo El rico y práctico Scouts list Vamos a seguir Amigos Se encuentra listo el pescadito Compañar una rica yuca Y una salsa criolla Espero que mi receta les haya gustado No se olviden de suscribirse a mi canal Tocar la campanita Y dejarme un like Si mi receta les gustó Compártanla y espero que la disfruten Adiós